Me parece que necesitas hierro, mi nieta. A ti no te puede comer. Y si necesita fibra, un... Sí, muy sabia. Sí, muy sabia. A mí no tengo el cerebro. Tengo corazón, tengo corazón, tengo corazón. ¡Ya basta! Creo que no me pide la otra más que usar el post. Con esa no. Con ella tampoco. ¡Ay, no, pájate! ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué no me ha ido? ¿Miedo? El congelio. El congelio. Pues, ¿qué no eres tú, león? ¿Alá? ¡Buf! Solo le hace bajarón. Y hace ese cuantito. ¡No se burle! Me da miedo, por favor. ¡Qué chido es el cuantito! Aquí hay en el partido. Aquí hay en su lado que leó. ¡No se burla! Aquí hay en su lado que leó. Aquí hay en su lado que leó. ¡Y aquí hay en su lado que leó! Aquí hay. Qu pasa... No... pero si yo tuviera corazón. Si yo fuera el rey del bosque, aquel, el gran rey, haría un show, un fiesta, con mi cetro de oro del rey. Yo estaría un rey a buscar mi voz, con un rostro, y más rostro, mi rugir real. Y lanzar así mi rugido al fin, al miedo escapar y al aire soltar. De la gloria que soñé, yo soy el rey. Más para triunfar, cada animal, sea un ave, un pez, seguirá mi rey. Es la gloria que soñé, de la gloria que soñé, yo soy el rey. de la gloria que soñé, es la gloria que soñé. ¡Aplausos! ¡Gracias!